Aquí comienza el programa en vivo con mayor sintonía en las redes sociales La Parranda de Nain, una conversación amena y jovial con los mejores exponentes del folclor vallenato Bienvenidos a La Parranda de Nain Hola que tal amigas y amigos, bienvenidos a La Parranda de Nain como todos los sábados Ahora a las 6 en punto de la tarde por aquí por CNC Televisión Hoy continuaremos hablando del Festival de la Leyenda Vallenata versión 55 Ustedes saben que se va a realizar este año dentro de pocos días la versión 56 del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar Y se calientan los motores para este evento El año pasado para esta época los favoritos eran los que les presentamos la semana pasada Y los que les vamos a presentar hoy Dentro de ellos está un rey, un rey vallenato bastante querido en esta región, en Valledupar y en todo el país Fue nada menos que acordeonero en la época dorada del Gilguero de América Jorge Oñate Se trata de Raúl El Chiche Martínez Hay que decir de entrada que las expectativas eran grandes con El Chiche Martínez Pero también hay que decir que Raúl El Chiche Martínez no es un acordeonero que ha estado en competencia No es un acordeonero que ha estado en bailes recientemente en la costa o en la República de Colombia Por eso tal vez la gente esperaba más de lo que dio Raúl El Chiche Martínez Vamos a ver como interpreta Raúl El Chiche Martínez el paseo El Chevrolito De nada menos que Rafael Escalona Miren quien lo acompaña en la caja Augusto Guerra, más conocido como Guerrita Un veterano en la huacharaca Un muchacho muy joven Una persona que canta muy bien Y que toca bien la huacharaca Pero que es de otra época que la del acordeonero y del cajero Guerrita Veamos entonces a El Chiche Martínez Tengo un Chevrolito Que compré pa' llamar acá y voy a negociar Tengo un Chevrolito Que compré pa' llamar acá y voy a negociar Un puestecito adelante y aparte Y el que pida el cubo va pa' atrás Un puestecito adelante y aparte Y el que pida el cubo va pa' atrás Un puestecito adelante y aparte Un puestecito adelante y aparte Gracias por ver el video. 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 La presentación de Raúl Martínez Paredes. Raúl Martínez Paredes. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores. Y compositores y compositores. Estaremos por supuesto en el parque de la provincia. En el río Guat de Luis Enrique Martínez Paredes. Vamos a la Junta. O al correo electrónico. que ven ustedes ven ustedes, que ven ustedes en la pantalla. Vamos a participar de este tour. folclórico. Vallenato, vallenato como ninguno. Y por supuesto ecológico. Y por supuesto ecológico también porque estaremos en los ríos Vadillo y Guatapurí. Y vamos a cerrar esta parte del programa con Raúl El Chiche Martínez con una canción de su autoría, una puya. Vamos a ver qué tal en la digitación El Chiche Martínez en esta oportunidad del concurso Rey de Reyes en la pasada versión del festival de la leyenda vallenata. Luego continuaremos con otras tres canciones de otro de los concursantes, de los participantes, que siempre da la pelea en Valledupar. Pero ahora escucharemos al Chiche Martínez en una puya de su autoría interpretada por él y cantada por él mismo. ¡Atención con esta puya que yo voy a participar! ¿Atención con esta puya que yo voy a participar? Que nadie tenga dudas que se trata de ganar, que nadie tenga dudas que se trata de ganar, que se escuche en todas partes hasta en el cielo de costum, La mejor doña que es orgullo de nosotros. Ay, yo me cuen, ay, yo me ve, ay, huepaje, ay, huepaje. Ay, yo me cuen, ay, yo me ve, ay, huepaje, ay, huepaje. Ay, yo me cuen. 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 Bueno, y como ustedes saben, Wilber Mendoza es un acordeonero de bastante prestigio en la música vallenata. Es hijo del rey de reyes Nicolás Herías Colacho Mendoza. Es querido en Valledupar y es un acordeonero que siempre ha estado en los concursos. Es rey vallenato y hace seis años estuvo en la competencia rey de reyes, estuvo en la gran final. Ustedes también saben que tuvimos la oportunidad de ser honrosamente miembro del jurado calificador de la gran final de aquella época. Y realmente esperábamos mucho más de Wilber Mendoza en aquella oportunidad en la cual se coronó Alvarito López como rey de reyes. Cinco años después, es decir, el año pasado, Wilber Mendoza al parecer quiso tener el desquite en este rey de reyes. Se preparó muy bien, hizo una presentación impecable, como ustedes van a apreciar. Esta es la semifinal y Wilber Mendoza, la verdad, dejó a la gente contenta, tanto a los miembros del jurado, que así lo calificaron, como al público en especial. Veamos a Wilber Mendoza interpretar el paseo en esta oportunidad, año 2022, rey de reyes, en la plaza Alfonso López de la ciudad de Valledupar. ¡Gracias! Cuando llego al estanquillo, yo no sé lo que me pasa. Cuando llego al estanquillo, yo no sé lo que me pasa. Me siento el bolsillo lleno, como si yo hago la plata. Me siento el bolsillo lleno, como si yo hago la plata. Me siento el bolsillo lleno, con la bolsita apretada, pero cuando estoy bebiendo, la plata se vuelve nada. Pero cuando estoy bebiendo, la plata se vuelve nada. Me siento el bolsillo lleno, como si yo hago la capilla. Me siento el bolsillo lleno, como si yo hago la plata. Me siento e su jujito lleno. Y la plata se vuelve nada. Me siento el bolsillo lleno. Yo me siento el bolsillo lleno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata se le hacen muchas críticas, entre otras que el pueblo ha perdido acceso a los concursos. Pero hay que abonarle que ha sido costumbre últimamente que la semifinal de acordeoneros profesionales se haga en la Plaza Alfonso López con acceso totalmente gratuito. Eso hace que el pueblo vea a sus ídolos, a sus reyes, en este caso a los que estaban participando para llegar a coronarse como rey de reyes del Festival de la Leyenda Vallenata. Allí estuvieron en la Plaza Alfonso López en la semifinal el año pasado en el concurso Rey de Reyes. Ustedes observaron a Wilber Mendoza, a pesar de tener un gran cantante allí en la huacharaca, como lo es el Ñeco Montenegro. Él decidió cantar varias de las canciones y con una voz, un timbre alto, ¿no? Pero ahora viene el merengue que lo va a cantar el Ñeco Montenegro, por supuesto una voz autorizada. Se han ganado muchísimos festivales vallenatos. Este muchacho, que ya no es tan muchacho, y que le ha dado mucho al Folklore Vallenato porque también ha interpretado algunas canciones inéditas y ha acompañado a los mejores acordeoneros. Veamos entonces el merengue interpretado por Wilber Mendoza en el pasado festival de la leyenda vallenata. ¡Mendote! ¡Sí! ¡Ay! Yo no entiendo que en este mundo no desestane, nadie confía. Palagamente que los amigos miran a uno por lo que tienen. He venido solo a cantar de este gran merengue sacado mío. A contarle que mi memoria es como la ola que trae el mar que no se detiene Gira la memoria mía como la nube y el viento Y giran los elementos que forman la nieve fría Escuchen este gran talento que nació con mi asturía Escuchen este gran talento que nació con mi asturía Escuchen este gran talento que no se detiene Escuchen este gran talento que no se detiene Ay, cuando el hombre tiene dinero, todo le brinda buena atención Cuando el hombre cae en la nada, nadie le brinda a Ronnie Querael Estos son los buenos consejos que un hombre pobre debe tener Hay personas que cuando tienen cuatro vestidos solo se llenan de pretensión Sabiendo que el mundo cambia así como cambia el tiempo El hombre tiene momentos que uno no lo nombra y es nada Y como el mundo es exceso con la vanidad se acaba Y como el mundo es exceso con la vanidad se acaba Hombre, qué lástima, como lo bueno no dura Se nos acabó el tiempo En este su programa La Parranda de Nain El próximo sábado estaremos por aquí por su canal CNC Televisión Valledupar Y por nuestras redes sociales Chao, chao Nos vemos el próximo sábado a las seis en punto de la tarde La Parranda de Nain Les dice, hasta el próximo sábado Fue muy agradable compartir con ustedes Hasta aquí, La Parranda de Nain